Quiero ser como un árbol, sentir en mi corazón al viento llevando mis hojas y no preguntar la razón. Quiero recordar la semilla que fui, agradeciendo simplemente el estar hoy aquí. Quiero regalar a quien junto a mí esté el milagro de mis flores que siempre vuelven a nacer. Quiero dar buenos frutos para poderlos ofrecer a todas las personas que los quieran recoger. Quiero permanecer en la tierra sostenida, pero esforzarme a cada instante por crecer hacia arriba. Quiero extender mis brazos al sol eternamente alegre por recibir su calor. Quiero que mi existencia ayude a purificar el cálido aire que rodea este lugar. Quiero que a quien me vea, mi verdor le haga recordar que por la esperanza debe siempre apostar. Por todas las cosas que en este poema cité, con ilusión lo repito, como un árbol quiero ser.